Y cambiando de tema, tres jóvenes de la localidad de Kennedy dedican su tiempo libre a la elaboración de canecas de basura que contribuyen con la limpieza y descontaminación por el material que utilizan. Por esa razón crearon su propia microempresa llamada Natural Inn. Lina María Caro conoció su historia. Cristian, Miguel y David encontraron que las llantas que estaban en las calles de su localidad podían ser la materia prima para hacer puntos ecológicos como este, en el que solo utilizan elementos reciclables. Nosotros salimos a buscarlas por toda la ciudad, entre diferentes calles o lugares. En todas partes tú ves que las llantas no son ni reutilizadas y son botadas en cualquier punto. Nosotros pues lo que quisimos hacer es pues bueno, démosles una utilidad, cambiémosles el uso y creemos puntos ecológicos. Todo es un proyecto 100% ambiental, desde la pintura, desde el trabajo y su finalidad como tal. Desde hace siete meses, todos los domingos llegan a esta casa en el sur de Bogotá para elaborar los encargos que les hacen especialmente conjuntos residenciales. Esos días sacamos aproximadamente 10 puntos y son los que distribuimos y llevamos a los conjuntos residenciales y pues a veces colocamos en espacio público, empresas, colegios, bueno, en fin. La microempresa tiene dos modelos de funcionamiento en diseños diferentes. Un punto va dirigido a las escletas de perro, para todos los que pasean o sacan sus animales tengan donde botar. El otro punto va dirigido a la recolección de tapas, lo cual va para fundaciones. Les damos vida a través de unos personajes que le gustan a la sociedad, en este caso pues Angribeet, los Minios, los Pepa, Pokémon. Con la convicción de que con pequeños actos se puede aportar al mejoramiento de la ciudad, estos jóvenes de Natural Inn esperan que su trabajo en equipo sea ejemplo para muchos.